Como cada año, el pasado 13 de septiembre, los asociados, ahorradores, amigos y cercanos a la cooperativa gozaron de la Serenata Confiar, evento que celebra su cumpleaños. Pobladores de las distintas localidades de Bogotá y del municipio de Soacha llenaron el recinto dispuesto para la ocasión, presentes por la alegría de ser parte de una cooperativa que trabaja para que cada día sea mejor. Buenas noches, bienvenidos, un aplauso fuerte, estamos de fiesta. Confiar es una entidad que nos ofrece seguridad a nuestros ahorros, a nuestra inversión. En la que debemos confiar. Una de las mejores cooperativas de Colombia. Gracias a Confiar, tengo mi apartamento. Porque es 45 años para una institución cooperativa en nuestro país, es romper muchas líneas que aquí hay muchas personas que no quieren ver el desarrollo y el crecimiento del cooperativismo de ahorro y crédito. La confianza que nos ha brindado muchas oportunidades. Tenemos buenos beneficios, los he tenido yo y mi familia. Tiene un grupo de ahorradores bastante grande. Voy a uno para sacar créditos y a la vez para ahorrar. A mí me ha dado lo que necesito hasta ahora. Ha llenado mis expectativas, la de mi familia, la de mis amigos. Estamos en este evento que es de todos los años, de la gran serenata que nos da Confiar. Los felicito, son unas personas muy excelentes. Muchas bendiciones, los felicito a la cooperativa. Mil felicitaciones y que sigan progresando y afiliando mucha más gente, prestando un buen servicio. Feliz cumpleaños, confiar. Unas sinceras felicitaciones. Pues que sigamos así, ¿no? Todos unidos. Y llevando bienestar, tranquilidad y progreso a todos y cada uno de los colombianos. Un reto para el cooperativismo en Colombia es lograr una integración fuerte, permanente, bien desarrollada, que contribuya a mantener esas bases, las cooperativas, para que no las van a destruir. Confiar, una cooperativa con fortalezas, pero también con retos y obstáculos por superar. Confiar, aunque su propósito es el financiero, que nos presta muchos servicios, también debía de pensar en la parte humana. Que nos falta llevar más el cooperativismo a todos los asociados, llevarle lo que es educación financiera en la parte de conocimientos. Nos hemos como olvidado de la parte humana a llevarles más conocimiento y educación a nuestros asociados. Confiar es la verdadera. Ha sido maravilloso. Podemos confiar en confiar. No puede ser posible, solo con confiar. Porque el futuro no es nada más. Y el presente confiar. Porque el futuro no es nada más. No puede ser posible, solo con confiar. Gracias.